Me sacas del planeta, si llegas y me aprietas Tú tienes la receta, mami tú eres la estrella De ti me gusta todo, lo bueno y lo maldito Tú tienes el Caribe, un calorcito rico Vámonos pa'l piso, a bailar sin miedo Qué linda Dios te hizo, llena lo que quiero Vámonos pa'l piso, a bailar sin miedo Vámonos pa'l piso, a bailar sin miedo Qué linda Dios te hizo Anywhere you go Tú tienes lo que quiero Vámonos pa'l piso, a bailar sin miedo You got what I want, I'll go where you go Anywhere you go Vámonos pa'l piso, a bailar con nj Vámonos pa'l piso, ya que estoy Vámonos pa'l piso, a bailar sin miedo Mame no pa', mini ¿Vámonos pa'l piso? Vámonos pa'l piso, a bailar sin miedo Un desarrollo polio Конır Ya que es la que voy a responder El 1, 2, 3